Hoy se efectuó el lanzamiento de la 51ª Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja, Feria Agro. No es para ir a parrandear, es para ver, conocer las especias menores, van a haber talleres en cítrico, en palma, en caucho, en piscicultura, en apicultura, en manejo de cerdos, en fin. Va a ser una parte académica y una parte de exposición supremamente importante. En 2016 Feria Agro no contará con la tradicional cabalgata. En su lugar se hará un recorrido en bicicleta por las vías principales de la ciudad. Vamos a tener una gran, entre comillas, cabalgata ciclística. Precisamente reemplazamos la cabalgata animal por una cabalgata ciclística y también va a dar premio para la familia. Queremos precisamente estar a tono con todo el cuidado animal que se está, la protección, pero queremos también que la feria sea nuestra parte institucional. Feria Agro versión 2016 está concebida como un evento para las familias, donde cada uno de sus integrantes podrá vivir momentos de sano esparcimiento. Hemos pensado en una actividad que sea para la familia, que sea una actividad donde todos, absolutamente todos los sectores tengan presencia. Es una feria donde la institucionalidad también va a tener su espacio y hemos definido un espacio suficientemente grande para que toda la institucionalidad pueda tener presencia, participación y tengan su promoción. La organización del evento hace las gestiones pertinentes para que el transporte para la ciudadanía esté plenamente garantizado hasta expo-eventos. Ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobierno, el director de Tránsito, el comandante de la policía y las empresas de transportes, tanto buses como taxis. Y estamos buscando concretar una resolución por parte de la Secretaría de Agricultura de Tránsito que permita facilitar el acceso, el transporte y que la gente sepa que puede llegar y puede volverse con garantías. Del 12 al 19 de junio en Expo Eventos Feria Agro, con exposición canina, festival de la carne, actividad académica y cabalgata ciclística.